Amigos, ¿qué le pareció este video? Bueno, Daniel, comentanos cómo fue la producción de este video que realmente es muy original y muy... expresando muchas cosas, ¿no? Bueno, la creadora de básicamente toda la idea original vino de otra amiga nuestra de The Rhythm Rehab, nuestra fotógrafa in-house y talento Paloma Dueñas que, bueno, imagínate es tremenda fotógrafa y tiene unos ojos, una vista para ver cosas de otra forma y ella había hecho ya, hace un par de años una instalación ajá, exacto, como de arte con unas fotos de ella misma y unas creo que una persona más ah, de ella misma, ¿no? de ella misma, pintada de Día de Muertos del Día de México y eran fotos así enormes que salen en el video si lo vieron y de ahí salió la idea de nosotros el otro escritor que estuvo ahí en el video que lo vieron ahí él, junto con nosotros que Papi Joe estuvo en el video también la esa Cuen en Ziquitiqui la tienen que ver que es otro por completo imagen, otro... ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! Bueno, no, vamos a comentar de este amigo Michael, que es uno también parte importante de Coquizuela Michael Coquizuela y Jessica Chirino y Susie Green también compartieron su talento en nuestro disco en nuestra... no sé, nuestro bebé de Rebirth que es lo primerito pero de mucha música que va a venir porque la idea es otra vez enseñarle a la gente diferentes géneros de música que hacemos nosotros y que somos amistad... amigos, ¿no? de hace años y nos encanta crear música juntos fue la idea original y la idea es esta producción que ustedes le pueden ofrecer a diferentes artistas que llegan a Miami o aquí mismo de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, es un concepto nuevo porque una cosa es que te llega una canción, ¿verdad? como artista y estás como desconectado, ¿verdad? porque piensas que quizás no cuenta tu historia o que no es un proceso personal pero así es como presentarte mira, tenemos un equipo de músicos y compositores que tienen un talento y una experiencia y profesionalismo impresionante que han trabajado como estos dos por ejemplo por un montón de años en esta industria y es como decirte mira, nosotros hacemos de todo un poco porque tenemos sabores diferentes te podemos presentar esto es lo que te podemos ofrecer y también podemos ser parte de... ¿me entiendes? de ese proceso porque somos artistas lo entendemos no es solamente componer una canción y tirarlo hacia el aire a ver si alguien lo esconde es como... es algo más personal y cada vez que alguien entra al video Rehab es algo así como que se siente con nosotros es parte de esa familia es parte de ese proceso y así yo creo que sale mejor música algo más personal más íntimo y... el público recibe eso yo creo mejor, ¿verdad? Con respecto al video que estaba comentando Dayan René ¿Cómo te sentiste en ese video? Bueno... Una protagonista fundamental que por supuesto... Tiene que ver el video para entender, ¿verdad? Mira, lo que pasa es que estamos relajando y haciendo chistes y... y salió como un personaje así en esa broma que se llamaba The Club y ellos me decían hay otro como... otro personaje que sales cuando haces esas ciertas canciones bien malvada exactamente yo pienso que todas las mujeres tenemos como un lado más... bueno, la verdad y un lado más pícara como que... con más chispa jajaja entonces un lado más pícara eh... eh... entonces... salió durante ese proceso no entiendo por qué... eh... pero... pero estuve bien cómoda con mis amigos y... yo también he estudiado como actriz, teatro y de todo un poco y... es algo que puedo hacer como para explorar otro lado, ¿verdad? otro personaje esto es para... para... te estamos entreteniendo, ¿verdad? eh... tenemos que enseñar que te podemos entretener de diferentes formas no lo puedes tomar tan en serio entonces es algo así más... to have fun más de fiesta hay canciones como The Jacket que son más íntimos más intensos algo más así esa es otra parte esa es otra parte esa es otra parte exacto claro este es el otro lado para... que le parece amigos para muestra un botón vamos con este video que estamos comentando con Lisa Queen y enseguida volvemos ¿Verdad? ¿Verdad?